Hombre amenaza de muerte a presidente de Guatemala si pone 15 días de toque de queda. El mensaje es directo al presidente de la República de Guatemala, que dice que está cansado de tanto toque de queda y que, si pone los 15 días, él está dispuesto a matarlo. Afirma que es de Quetzaltenango y que los soldados están allí, y que les va a disparar, y le va a enviar una fotografía con pruebas. Arana fue como el hombre se identificó en el video, carga el arma y luego se despide. Le advierto que las imágenes y declaraciones que está a punto de ver son fuertes, y no son aptas para todo el público. Veamos. La prueba es gratis, pero mira, pero es que yo le meto miedo a vos siendo un alcalde, espero que vos no te me rindas y todo, porque mira, puta, nos están dejando en verga aquí, y nos estamos saltando por tu culpa. Hacen los huevos, hombre, no seas culero, hombre, porque conmigo te la vas a comer, hombre, conmigo ibas al traje, porque mira, no sé, babos, que no tenga tanto poder, dale gracias a Dios, porque yo sí, con todo, creo que ahora todos tus guardaespaldas, y después por hablar con vos, que necesitamos tranquilamente hablar de qué onda con la gente, qué está pasando, que si nos vas a dar de comer. Qué buena onda, ahí estamos. Bye. Este, señor presidente, el rey de la república, babos, no sé, babos, cómo lo quiera tratar usted, babos, con mucho respeto, pero para comenzar, por su respeto, mire, para que mire que lo respeto, pero mire pues, tiene Guatemala, tiene Guatemala con hambre, ya escuchó el primer loco que pasó en la moto, se está dando cuenta, pero mire pues, lleve la alfada, porque mire, no puedo creer que esto lo vaya a humillar a usted, porque conmigo sí se la va a comer, yo se lo dejé hasta la cantea, la semana pasada, que si usted vuelve a hacer una cagada de 15 días, pues, está bien, vivo lo quiero, aquí vivo en Quechatenango, al babos que conmigo se la va a comer, porque, por Dios que sí le llevo hambre, hasta guardaespaldas, cuque, que nos anda aquí, va a intimidar, me da ganas de pagarle un tiro, que se lo voy a pegar, y le voy a mandar una foto, al babero, qué loco soy yo, mire pues, y otra, que mire pues, nos está dejando sin comer, usted está bien chulón en mansiones, qué belleza, bendición, usted ahí está, porque también tenía hambre, pues no sea así, porque mire cómo estamos nosotros muertos de hambre por su culpa, usted es un gran culero, por Dios que sí, hermano, pero, las vas a ver, vivo te quiero, no vamos a poner 15 días, porque, si no, tu tata, arana.